La alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya, acompañada por Carlos Salguero y Manuel Chanivet, mantuvieron en la tarde del miércoles un encuentro con representantes de la plataforma vecinal del río San Pedro. El encuentro sirvió para informar de las actuaciones previstas en la barriada y, por otro lado, atender las demandas del colectivo vecinal. Por parte del ayuntamiento se informó de los planes Invierte Diputación, dotados con más de 100.000 euros de inversión, así como de las obras recogidas en el Profea. En cuanto a las demandas vecinales, los vecinos mostraron interés por tres asuntos. La creación de una nueva línea de autobuses interurbano entre Cádiz y Puerto Real que pase por la barriada, el soterramiento de los cables de alta tensión y la descarga de graneles tóxicos bajo techo en el bajo de la cabezuela.